Hola hermanas y hermanas, hoy les traigo una marra de amor con fotos. Lo que necesitamos es una vela roja de la pasión, una cinta roja también que simboliza el amor y la pasión, una fotografía del chico de nuestro ser amado y una fotografía tuya, un alfiler para la unión. Lo primero que debemos de hacer es colocar las dos fotografías frente a frente y vamos a clavar el alfiler por las fotografías sin ir a tocar el rostro de las personas. Ya después, con nuestra cinta roja, vamos a unirlo haciendo tres nudos. El primero lo hacemos así y para una fuerte unión vamos a hacer el otro acá atrás, así como les estoy mostrando. Y hicimos el segundo, aquí como lo pueden ver, y hacemos nuestro tercer nudo. Amarrando muy bien y muy fuerte a nuestras fotografías. Mira, ahí está el primero y aquí quedaron nuestros otros dos nudos. Luego lo colocamos ahí encima de la foto y encendemos nuestra vela, lo dejamos que se consuma por completo y mientras tanto decimos, esta oración se hace antes de dormir es muy importante. Espíritu, ayúdame a recuperar el amor de, en nombre de la persona, mi amor y mis deseos son sinceros. Concédenme la oportunidad de amar y de poder ser amada. Necesito el amor de, en nombre de la persona, para sentir mi corazón pleno. Te doy las gracias por todo lo que me has dado y creo completamente en ti. Esta oración la hacemos y mientras que dejamos que nuestra vela se consuma totalmente. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. Y los invito a suscribirse a mi canal, que visiten mi página web y que le den like. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo puedes hacer. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao amigos. Chao, chao.